La campaña de vacunación contra la influenza continúa este jueves con varios puestos en los distritos a lo interno de Pérez Celedón. En horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, Salón Comunal de San Cayetano, Casa de Salud de Santo Tomás, Casa de Salud de San Gerardo de Rivas, la Casa de Salud en Lomas de Cocorí, la Casa de Salud en Peñas Blancas, Casa de Salud en Zapotal de San Pedro, la Casa de Salud en Bolivia de Platanares, el Salón Comunal San Jerónimo en San Pedro. Le solicitamos muy respetuosamente que porten el carnet donde evidencien que se han vacunado al menos por dos años. Si es mayor de 58 con solo la cédula lo vamos a vacunar, si es embarazada con su hoja de control prenatal. Y a las personas que son o que tienen un padecimiento de los que ya le hablé de diabetes, cardiopatías o alguna situación de estas especiales y no tienen en estos momentos como demostrarnos, tenemos un documento que es como una especie de declaración jurada donde la persona puede firmarlo y nos autoriza que eventualmente en un momento dado se pueda revisar vía EDUS cuando ya esté bien ese antecedente para verificar simplemente. La idea es vacunar a la mayor cantidad de población sin poner tantas, digamos, por decirlo así, trabas y ofrecerle la vacuna al que la ocupe. Más de 10 mil vacunas contra la influenza ya se colocaron en Pérez Celedón en dos semanas de campaña. Más de 10 mil vacunas contra la influenza ya se ponen el padecimiento de los que llegaron el padecimiento de los que ya están en el padecimiento. Gracias.